No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeña Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Mucho más Mucho más No te miento No te miento No te miento, fui feliz No te miento, fui feliz Y ahora quiero que me digas Si valió no la pena Haberte conocido Porque no te quiero más Y es que tú fuiste malo Si muy malo conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete Vete ya de mi pena Vete, no te quiero No te quiero ver ya más Vete, vete Vete ya de mi pena Vete, no te quiero No te quiero ver ya más